Desde hace más de un año hemos propuesto una serie de acciones sociales y económicas para sobrellevar esta crisis del COVID de manera más solidaria y de manera que los costos se repartan mejor entre toda la sociedad. Se requieren más recursos para enfrentar esta crisis. Por eso he propuesto una contribución especial de las empresas que están en regímenes especiales por una única vez correspondiente al 5% de las ganancias. También es necesario habilitar un impuesto a la distribución de dividendos de las empresas en regímenes especiales. Miles de familias perdieron el empleo y perdieron la fuente de sus ingresos. Es necesario reactivar el bono proteger para cerrar actividades comerciales no esenciales y enfrentar el pico de la pandemia. Necesitamos aprobar mecanismos para cambiar deuda pública cara por deuda barata y que el gobierno disponga de mayores recursos para enfrentar la emergencia. Es necesario disminuir las tasas de interés para desahogar a las personas con deudas que han perdido las fuentes de ingresos en esta pandemia. Costa Rica enfrenta precios de medicamentos muy altos y además problemas para inscribir rápidamente las vacunas contra el COVID. Necesitamos aprobar el proyecto de ley que he propuesto con esos fines. Debemos garantizar el presupuesto requerido por la Caja del Seguro Social para enfrentar la crisis. Para ello propongo utilizar títulos de deuda pública que sean adquiridos por el Banco Central. Son necesarios más recursos para enfrentar la pandemia. Por eso he propuesto una contribución especial para las cooperativas por una única vez, correspondiente al 5% de las ganancias para aquellas que tengan una renta superior a 5 mil millones. Para reactivar la economía, urge privilegiar las compras de servicios e insumos del Estado a proveedores nacionales, principalmente a las pymes. Finalmente, es necesario refinanciar la deuda de las pymes que perdieron los ingresos durante esta pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!